¿Qué tal amigos de EBTV? Bienvenidos a los 30 minutos más trending de la televisión. Nosotros el día de hoy y lo vamos a ver de inmediato, le estamos dando seguimiento a un récord Guinness que se va a establecer en tan solo minutitos. Ahí vemos en estas imágenes la clase magistral que comenzó este día jueves en el estado de la Florida. Quedan dos, casi dos minutos y diez segundos para que Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, el legítimo, haga este récord Guinness. Con esto comenzamos. Venezuela está dirigida por el crimen organizado transnacional, en virtud de eso tuvimos esta idea, esta iniciativa, partiendo del tema de Venezuela, llevar todo lo que es el crimen organizado al mundo. Venezuela siempre dejando en alto el nombre del país, del tricolor nacional, ella es Tania Díaz, esta ciudadana que hace vida en España, que está participando en el premio Got Talent Live y que siempre nos da una razón para decir lo estamos haciendo bien. Nosotros vamos a leer de inmediato la encuesta que hemos preparado para ustedes el día de hoy, la vemos en pantalla. ¿Cree usted que el nuevo Frente Amplio puede marcar el camino para sacar al régimen? 26% considera que sí, 35% que no y 39% considera que es lo mismo que la mesa de la unidad democrática. Recuerde que para nosotros es vital, es muy importante que dé su opinión, también que vote. Nosotros vamos a leer estos resultados al final del programa. Ahí seguimos viendo estas imágenes, venezolanos dejando el nombre del tricolor nacional siempre en alto. Alejandro Rebolledo comenzó esta clase el día de ayer, una clase magistral y está por cumplir 24 horas. La meta que se ha impuesto es que sean 26 horas, va a culminar a las 12.20 del mediodía, hora local. Ahí vemos las imágenes, falta solo un segundo. 10 de la mañana se han cumplido 24 horas de la clase magistral sobre el crimen organizado en Venezuela, dictada por el jurista Alejandro Rebolledo, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. Vamos a escuchar el ambiente. Bueno, nosotros aplaudimos, no sabemos si nos adjudicaron. Aquí estamos tratando de... Imágenes en vivo y directo. Alejandro Rebolledo imponiendo un récord que espera ser Guinness. Bueno, vamos a estar entonces sobre el lavado de dinero, sobre esta hora que vamos a tratar de... Nos faltan dos horitas. Ya cumplimos con nuestra meta de las 24 horas, pero como nos queda un material y tenemos un compromiso con muchas personas, nosotros vamos a seguir un poquito más para terminar. Entonces, fíjense ustedes, ¿cómo detectar los métodos de lavado de dinero? ¿Cómo detectar estos métodos? El método de Rebolledo es establecer un nuevo récord Guinness y por ello culminará esta lección a las 12.20 de la tarde del día de hoy. Una meta para la que se preparó como si se tratara de una prueba deportiva así, con un equipo incluso multidisciplinario conformado por médicos y nutricionistas. Y es que la meta era superar las 24 horas sin generar ni un bostezo. Ahí vemos entonces las imágenes, ya ha cumplido esta jornada 24 horas, comenzó el día de ayer a las 10 de la mañana con derecho a 5 minutos de descanso por hora. Y en ella ha instruido sobre las mafias que buscan a los sirios que quieren huir de la guerra. Vamos a ver las imágenes, si pueden, cómo se lava dinero con criptomonedas, un medio de pago a su juicio imparable y muy propicio para engaños. Y cómo se forman y actúan los carteles del narcotráfico, toman parte de esta lección que culminará, les recuerdo, a las 12.20 del mediodía. EBTV está allí, muy pendiente para llevarles todas las incidencias de esta clase magistral. Y nosotros vamos a ver qué es tendencia el día de hoy, porque Frente Amplio sigue generando muchísima noticia en las redes sociales. Vamos a ver de inmediato cómo lo reflejamos en las redes de la casa, porque nuevas acciones de la oposición se van a tomar en los próximos días, lunes 12 de marzo y domingo 17 de marzo. Se realizará una serie de protestas contra el fraude electoral que pretende implantar el régimen de Nicolás Maduro dentro y fuera de Venezuela. La información la dio a conocer Víctor Manuel García, expreso político y dirigente político, y dijo que pronto se ofrecerán más detalles de la agenda que tiene preparada precisamente este Frente Amplio Venezuela Libre, que se conformó de manera oficial este día jueves, una actividad que nosotros transmitimos por aquí, por EBTV. Vamos a ver qué opinan los tuiteros el día de hoy sobre este Frente Amplio. La política del Frente Amplio es la correcta, definir al gobierno de Maduro como el enemigo principal y a partir de allí estructurar una alianza lo más diversa y plural de todos aquellos que tengan al gobierno como el enemigo principal. Este es un asunto básico de táctica, lo dice José Guerra, el economista y también diputado de la Asamblea Nacional. Carlos Gaseus, primero fue la coordinadora democrática, no funcionó, luego vino la MUT que por supuesto tampoco funcionó, ahora Frente Amplio, o sea la versión 3.0, en serio, parece un ciclo. Opiniones de los tuiteros refiriéndose al Frente Amplio. Los guerreros del teclado, dice José Morales, que nunca han acompañado una marcha o han pisado un barrio para llamar a la lucha, ya comienzan a atacar por las redes, las iniciativas para fortalecer la unidad. Sea el Frente Amplio o Venezuela no se rinde, basta ya de hacerle el juego a la dictadura. Héctor Manrique, reconocido actor venezolano, la única forma que el Frente Amplio logre sus objetivos es que sus integrantes entienden que lo importante es integrarse y no imponerse. Carlos Peñalosa, Frente Amplio Nacional, es una buena idea aún en pañales, deben invitar y llegar a acuerdos con los principales grupos de la oposición y resistencia, no deben ser dirigidos por los líderes de la MUT, los generales de mil derrotas, necesitamos sangre nueva. De hecho, tiene sangre nueva porque en este Frente Amplio no nada más se involucran los partidos políticos, también chavistas disidentes, estudiantes y todos los sectores que hacen vida en la sociedad venezolana y ellos aspiran lograr un cambio en el país. Nosotros retomamos la encuesta, recuerden, nos interesa muchísimo conocer su opinión, también que voten, la vemos a continuación en nuestras pantallas. ¿Cree usted que el nuevo Frente Amplio puede marcar el camino para sacar al régimen? ¿Usted puede votar? ¿Tiene tres opciones? ¿Sí, no o es lo mismo que la MUT? Hasta el momento, 29% considera que sí puede marcar el camino para sacar al régimen, 35% que no y 36% es lo mismo que la MUT. Hacemos nuestra primera pausa aquí en la web, ya venimos con muchísimo más. ¡Gracias!